Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros en 32 Regionalmente Nuestro al Departamento de Bolívar, Tierra de Libertad. El ecoturismo, la música de sus pueblos originarios, la gastronomía autóctona de este territorio, patrimonio y material de la humanidad te espera. No te lo puedes perder, te esperamos en 32 Regionalmente Nuestro.